Iniciamos con Mary de Nicaragua que dice, cuando uno pide una petición y tarda en darse la respuesta, es porque uno, el que la pide, dice, no está bien sometida, o sea, ya dijo que era una mujer, está bien sometida a las cosas de Dios, no está constante. Pastor Alejandro, usted piensa que es por no ser constante que se tarda una respuesta. Bueno, yo creo que la respuesta siempre está en la soberanía y en la voluntad de Dios. Nosotros quisiéramos, si fuera por nuestro deseo, las respuestas tendrían que venir 30 segundos después de que la hicimos, como la hicimos cuando la hicimos, del color que lo hicimos, del tamaño que lo hicimos. O antes de haberlo dicho, más bien. Y queremos tener un control de cómo deben ser las respuestas de parte de Dios. Y en la fe de nuestra oración también está incluida aceptar su voluntad y esperar sus tiempos para su respuesta. ¿Qué Dios va a responder? Va a responder. ¿Cómo y cuándo? No lo sabemos. Pero sí tenemos que ser fieles y permanecer tocando esa puerta. Ahora, ¿cómo sabes? Y que lo que está pidiendo también es bueno, es verdad. O sea, está de acuerdo, como dices, y si tú estás en mí, mis palabras en ti, pide lo que quieras y será hecho. Pero, ¿cómo entender esa ruta para que una oración sea bien encausada? Bueno, primero, como acaban de decir ustedes, debe estar de acuerdo a la voluntad. Si está pidiendo por algo que no es bíblico, que no es correcto, que no es honesto, que no es de la verdad, pues es muy posible que no vaya a escuchar alguna respuesta. Pero si está de acuerdo a la voluntad de Dios, por ejemplo, orar por los enfermos, orar por un hijo que regrese a casa, orar por liberación de vicios, etcétera, etcétera, yo creo que es una oración que hay que ser persistente y constante y con fe, porque el que duda es como la ola del mar que va y viene y no tiene ningún resultado. Entonces, yo creo que mi recomendación es que siga insistiendo con fe, confiando en que el Señor está escuchando su oración y que Él tendrá un tiempo y un momento para escucharla. ¿Qué proceso, de acuerdo con la Biblia, debe llevar una persona que cometió adulterio? Si está arrepentida y quiere arreglar las cosas, ¿qué debería de hacer? Bueno, Pastor Orlando, que empecemos con usted, ¿cuál sería su consejo? Bueno, el primer proceso bíblico, a mi entender, ya está en la pregunta, y es que es el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento y el cambio. Pero yo sé que Super Pastor Juan Carlos y todos ustedes van a opinar. Déjame yo sacar una esquina ahí para mí, me voy a enfocar en eso. Es la otra persona, porque ahora digamos que esto acontece y la persona se arrepiente, quiere cambiar, va a consejería para ver cuáles son los gatillos que hacen, cuál es la raíz, porque esta persona, para que no lo haga de nuevo, esta persona tiene que tener una especie de trato, ¿verdad? Para que no sigan el mismo pecado. Se arrepiente, va a la iglesia, pide perdón, restituye, busca y tiene el deseo de ganarse la confianza. Son todas estas cosas que, ¿verdad? Se buscan en el proceso de la sanidad a través de la consejería, y todo eso tiene un buen fundamento bíblico en mi sentir. Pero es la otra persona lo que esta persona también tiene que estudiar. La personalidad de la persona, el ímpetu del impacto en su memoria, emociones, en todo el aspecto de su vida. ¿Por qué esto es importante? Porque la persona ahora tiene que pagar el precio de esperar que el otro cónyuge pase por su proceso, es una especie de luto, para que pueda esta persona, no simplemente porque este o esta se arrepintió, ahora aquella tiene que simplemente responder al instante y ponerle la Biblia, y porque la Biblia dice que perdone, no. Y está en esta mixtura, en esta mezcla, el impacto de la memoria. Esta persona, probablemente por el resto de su vida, va a tener esa memoria. Entonces, a veces nosotros queremos ser, en este sentido, muy legalistas. La persona puede arrepentirse de hacer todo lo bíblico que se vaya a mencionar aquí, que el pastor Juan Carlos mencione, don Jonas, su Roger, todos, el pastor Alejandro, pero esa persona necesita crédito, necesita espacio, necesita tiempo, necesita que tome su ritmo con consejería también, para que entonces pueda tener un efecto positivo, no tratar de demandar que porque este se arrepintió ahora todo. Y la persona tiene el derecho a decir que no, porque yo no, yo no, es muy difícil, es muy difícil, no me lo puedo imaginar, pero debe ser muy difícil que un matrimonio se sane. Y los hay, y mucha gente está optando por el que es mejor no divorciarse después de adulterio. Y hay libros que se han escrito sobre esto y gente está testificando, pero hay que darle lugar a la otra persona a pasar por su tiempo y a experimentar lo que debe experimentar antes de demandarle que acepte. El adulterio es tan grave que la solución del Antiguo Testamento, la ley de Dios, era apedrear a los adulteros. Es una ofensa con una magnitud, con unos alcances, daña a la familia, daña a la sociedad, daña a los que la hacen, que Dios decidió algunos pecados, castigarlos con la muerte, y este fue uno de ellos. Es más, en Israel, para que sepan, era obligatorio el divorcio por adulterio, o sea, no era que si yo quería, no, yo estaba obligado, porque no podía mantener esta mancha en Israel. O sea, el no respetar lo que dice Hebreos, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero los fornicarios y los adúlteros, lo juzgará Dios. Es tan grave el adulterio, es tan grave que Dios lo castigaba con la pena de muerte. Eso también dice lo complicado que es poder dos personas, o más personas, porque son la familia que adulteró, los que, con quien adulteró, ¿verdad? Y uno no sabe si hay familia, que es tan complicado, tan complejo, que en algunos casos la persona puede... Sí, la familia inmediata, y si hay hijos... Si hay hijos, amigos que se dieron cuenta, si es un líder de la iglesia, se dio cuenta, medio mundo... Entonces, trate de no hacerlo, o sea, tratemos de no hacerlo, hagamos todo lo posible, y si lo hemos hecho, ya aquí sí... No, como que trate. Hay que tratarlo, porque hay gente que no trata ni siquiera, nada más dice, ah, es que se me acercó mucho... Está buscando la tentación para hacerla. Sí, sí. No lo haga. Como decía Juan Hoffman, niño curramán. Pero, digamos, ya usted puede estar arrepentido de lo que hizo, pero si su esposa, su esposo, está tan dolido, que no lo quiere perdonar, o si la quiere perdonar, pero no la quiere ver más, como decía Pastor Orlando, la va a estar recordando imágenes, ¿verdad?, de lo que hizo, de lo que dio. Sí, esa herida es muy difícil. Sí, entonces, mire... No imposible. Lo siento, lo siento, pero para mí, lo que acaban de decir es muy difícil, no es imposible para Dios. Pero, digamos, en este momento, porque aquí la pregunta, como dice Doña Estela, ¿qué proceso de acuerdo con la Biblia? Bueno, si es el Antiguo Testamento, era apedreamiento, pero ya sabemos que eso ya pasó. Entonces, ¿qué proceso le aconsejan a ustedes? Bueno, realmente no hay un proceso, así como que uno diga, voy a leer la Biblia para leer. No hay un ABC. El primer proceso, como dijo Orlando, es que se arrepienta. Y no peques más. No peques más. Y sabe que tiene que pasar un proceso que no es fácil, y si no está dispuesto a someterse a un proceso, pues es muy difícil que se haya arrepentido de verdad. Porque cuando uno tiene un arrepentimiento verdadero, el proceso que sigue bíblicamente es conocer más de Jesús, conocer más de su palabra, buscar consejeros, ayuda para que les traigan una sanidad, y restaurar la relación, que es muy difícil, pero no es imposible. Correcto. O sea, el arrepentimiento y el querer cambiar las cosas sí dependen de mí. El que haya un arreglo ya no depende de una sola persona, depende de dos días. Exacto. ¿Por qué Jesús tardó tres días en resucitar, Juan Carlos? Es difícil, ¿por qué tres días? Pero la Biblia sí es enfática en que Él lo anunció antes de que aconteciera, en tres ocasiones, y dijo que era una señal de... Y este tema de los tres días es curioso, porque en tres pasajes dice, al tercer día va a resucitar, en dos dice que después de tres días va a resucitar, y después dice en Mateo 12, 40, que como la señal de Jonás, de tres días y tres noches, entonces sería más bien al cuarto día. Pero, ¿por qué fueron tres días? Nada más le cuento una leyenda que había entre los judíos, de que ya definitivamente la persona cuando moría, al tercer día ya quedaba totalmente separada de su cuerpo, y entonces ya ahí no había vuelta atrás. Entonces, por eso se enfatiza mucho que Lázaro era resucitado cuatro días después, ya que... ¿Por eso ya no quería mover la piedra? Sí, porque ya Lázaro, no había manera. Ya un día fue algo. Pero creo que es porque Jesús lo anunció, Él dijo que era una señal como la de Jonás, y Él tres veces lo dijo a los apóstoles, cuando iban camino a Jerusalén, voy a Jerusalén, me van a matar, pero al tercer día. Y luego, que no es que le costó, Él no resucitó, el Padre le resucitó. Él no se levantó a sí mismo, sino que es el Padre el que lo levanta. Por sus méritos. Por lo que Él hizo, en la cruz, ofrecer un sacrificio perfecto, el Padre le agradó. Entonces, la aprobación del sacrificio de Cristo, al tercer día resucitó. ¿Por qué la mujer cristiana no puede usar pantalones, ni arreglarse el cabello, y las blusas deben ser mangas largas, entre otras cosas? ¿Qué consejo le da usted a doña Elenia, paisana suya, don Orlando? No estoy de acuerdo con la interpretación de que la santidad se mide por la manera en que usted necesariamente viste, pero el apóstol Pablo a Timoteo, es muy claro, 1 Timoteo 2, 9 en adelante, que se trata de vestirse decorosamente. En aquel tiempo, el discurso fue dirigido a mujeres específicamente, pero mi abuela dirigió el discurso a ambos. Yo recuerdo que hombres que en esos días se vestían con camisas de cuellos altos, con una B aquí, que se les veía, era macho ver el pelo en el pecho, y vestirse con pantalones apretados arriba, que se hacían campanas abajo, y se les marcaban, no solamente se veían los pelos en el pecho a los hombres, pero se marcaba el cuerpo abajo también, y mi abuela llegó a bajar gente de los altares por esa indiscreción, y también, por supuesto, se dirigía a las mujeres. Ahora, yo quiero defender algo, que el extremo de hoy, yo prefiero la doctrina de mi abuela al extremo de hoy, porque el extremo de hoy, en muchas áreas, no todas, se ha ido a una liberación, que es libertinaje, que no conduce al buen orden y al decoro en la iglesia. La gente hoy acepta que tienen que vestirse de cierta manera en el trabajo, ciertas maneras en diferentes ámbitos, pero a la iglesia van como quieren, absolutamente no, tiene que haber decoro. Entonces, lo que se enfatizó en mi país con mi abuela fue, y es lo que yo defiendo, es el asunto sensual sexual. En mi país, en ese tiempo, yo sé que todavía hoy es así, cuando la gente salía de la iglesia, era todo muy sensual y la mujer exponiendo todo y los hombres, como dije también. Entonces, la gente se convierte y mi abuela, yo creo que también esa generación, quiso hacer una diferencia y vestir diferente y para que se distinguiera el hijo de Dios del que no es hijo de Dios. Entonces, en la iglesia se establecieron una serie de principios donde hubo el error fue que se convirtió en doctrina y se convirtió en legalismo y se confundió la santidad y la relación con Dios, con la apariencia. En otras palabras, si usted se risa o se pone pantalones, entonces no se va al cielo. No es así.